Bautista, bueno, vas al banco del equipo de Liga por segunda vez, ¿no? Porque ya habías estado contra Ferro en un partido. Bueno, ¿qué sentís, no? Es un poco dar pasos importantes. Sí, bueno, el próximo paso que tengo apuntado, mi próximo objetivo, es un orgullo enorme que me tenga en cuenta, sepo. Así que voy a estar a disposición del equipo si me toca entrar 10 segundos, 5 segundos, lo que sea. Así que, bueno, muy orgulloso por suerte. Bueno, ¿cómo te estás sintiendo en general, no? En esta nueva oportunidad que se te abre en Bahía. Bien, por suerte me adapté muy bien, muy rápido. Me dieron muchas posibilidades, estoy muy cómodo y por suerte me adapté rápido. Está siendo protagonista en la Liga de Desarrollo también. Sí, en la Liga de Desarrollo, bueno, el equipo en sí está siendo protagonista. Perdimos un solo partido en todo lo que va, así que apuntando, bueno, ahora al campeonato de Liga de Desarrollo y a seguir creciendo en lo individual y colectivo. Bueno, también ahora se suma la situación para el seleccionado, el preseleccionado de 3x3. Sí, bueno, ahora me toca el 7, estar concentrado con la selección de la Camada 2000. Así que voy a ver, voy a entrenar a full para, bueno, para ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Bueno, ¿cómo estás sobrellevando todo esto, no? Son muchas cosas en el poco tiempo que se están dando. Sí, sí, paso a paso, pero, bueno, aceptando nuevos desafíos y tratando de poder hacer lo máximo para seguir creciendo.